¡Hola a todos! Hace rato que no subo nada pero más que nada para mí este canal es una especie de hobby. Puedo tomarlo cuando me dé la gana. Aunque igual tenía ganas de hacer otros vídeos, hacer una crítica sobre el presidente, la última temporada de Efes por Familia, y eventualmente algo sobre la última temporada de Dark, aunque esa serie la estoy viendo de a poco. No tengo ninguna intención de verla pero de corrido. Pero resulta que durante esta semana una noticia llamó mi atención. Netflix eliminó de su servicio un capítulo de Community, específicamente el capítulo llamado Advanced Dungeons and Dragons, o Calabozos y Dragones Avanzados en español. Y la razón es porque al parecer en ese capítulo hay un Blackface. Motivo por el cual me pareció ridículo y tristemente con acuerdo a los tiempos, en que al parecer estamos viviendo como una segunda época puritana, por así decirlo. Pero bueno, creo que estoy bastante capacitado para explicar por qué esto está jodidamente erróneo. Para empezar, la serie la volví a ver hace poco. Es decir, cuando Community, o sea, Netflix anunció que iba a poner Community en su servicio, me arreglé porque de igual tengo muchos recuerdos de la serie de la serie, community de este, al menos mis top 5 de serie favoritas de la vida. Y bueno, la empecé a ver ahí. Y después descubrí que también estaba en Prime Video, como yo me pago la cuenta de Prime Video. Y bueno, dije, no, la chucha Netflix. Prefiero seguir viéndola en algo que estoy pagando. Y así que la terminé de volver a ver hace como un mes y medio. Así que creo que estoy bastante capacitado para hacer un video de por qué la decisión de Netflix está completamente errónea. Pero ya, acá no está bien. Para empezar, veamos qué define la Wikipedia como Blackface. Entonces, según la Wikipedia, Blackface hace referencia al maquillaje teatral empleado para representar a una persona negra. Y además hay una explicación del contexto histórico donde esto se generó, ok, bla bla bla. Vayamos a ver cómo carajo se veía Chang en este capítulo. Ahora, ¿esto cuenta como Blackface? No. Al menos basándonos desde la definición básica que hay en la Wikipedia. Y dejando de lado cualquier pensamiento postmoderno con el cual estamos siendo asediados. Para empezar, aquí en este capítulo se especifica de forma casi inmediata de que Chang está interpretando un herfo oscuro. Una raza ficticia. Es decir, solamente vean la apariencia. Para empezar, el color de la pintura es como un verde bastante oscuro. Su color de cabello es blanco y liso. Es decir, ¿dónde han visto a una persona de color con esa clase de cabello? Dennis Rodman no cuenta. Así que no sé, yo soy una persona bastante sensata y con buena capacidad de salvación producto de lo que yo hago para vivir, pero... Yo no veo ningún Blackface acá. Entonces, ¿cuál era la gran idea detrás de hacer que Chang se viera como un herfo oscuro? Era hacer un chiste. Y el chiste era este. Chang estaba tan pero tan ansioso de jugar calabozo y dragones que se termina vistiendo como su personaje. Y su personaje lo matan en el primer turno. Ese era el gran chiste. O sea... Un personaje oscuro y que muere al comienzo. ¿Dónde se ha visto eso antes? Otra gran razón por la cual encuentro que esta decisión de Netflix fue estúpida es que... Me da la impresión de que los ociosos de siempre, ya saben, los stupid juvenile whiners encontraron por casualidad este gif animado y averiguaron que era este capítulo de community. Entonces, sin ni siquiera ver el capítulo, llamaron a Netflix y le dijeron... Oye Netflix, bórate este capítulo, te funamo, wey. Y Netflix probablemente asustado dijo... Eh, si, 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 lo borro, lo borro, lo quito, lo quito. Eh, Black Lives Matter, Black Lives Matter, eh. Me da la impresión de que esto fue lo que pasó. Y esto es triste. Porque queda bastante claro que ninguno de los dos lados vio este capítulo. Y le aseguro que este debe ser uno de los mejores capítulos que ha tenido... Community durante toda su existencia. Al menos, viendo en esta página... De la internet que encontré haciendo como una... Investigación rápida. Y que encima fue hecho el primer agosto del año 2012. El capítulo de Advanced Dungeons & Dragons. Está considerado como el primer cual número uno. Ahora, obviamente aquí voy a dar una propia explicación que no voy a leerles. Pero yo al menos... Voy a empezar al menos explicándoles de qué se trata este capítulo. En este capítulo nos presentan al gordo Neil. O ya, sí, a Neil. Quien es este alumno de Grindel que producto de su apariencia... Obviamente ha recibido bullying durante toda su vida. Jeb se empieza a interesar en él. Y gracias a Annie se dan cuenta de que él sufre un serio trastorno depresivo. Un trastorno que fácilmente lo podría llevar a suicidio. Es por ello que el grupo de Grindel... Decide invitarlos a jugar Calabozo de Dragones. Que es obviamente el juego que le gusta a él. Y claro... Dejan de lado a Pierce porque... Bueno, si han visto la serie... No tengo que dar explicaciones de por qué dejan de lado a Pierce. El asunto es que el juego comienza... A desarrollarse. Es decir, empiezan a jugar Calabozo de Dragones. Pero esto interrumpido cuando... Llega Pierce. Quien se da cuenta de que... Nuevamente lo dejan de lado. Y, por supuesto, una vez que Pierce se pone a jugar... Se comporta como un verdadero hijo de p***a. Trata como la p*** a Daniel. Le roba la espada. Por lo que los otros miembros del grupo... Tienen que, durante el juego... Rescatar la espada. Y un montón de otras cosas. O sea, este capítulo no es genial en cierto modo. Porque como están jugando Calabozo de Dragones. Que es un juego que... Se requiere bastante imaginación a la hora de jugarlo. Así que el espectador. O sea, nosotros... No imaginemos lo que está ocurriendo en el juego. Bueno, que claro. Durante este capítulo, si bien... Hay momentos que son bastante tensos. Se complementa con escenas que son bastante hilarantes. Pero... Ya finalmente este capítulo termina... Ya venciendo a Pierce. Recupera la espada. Y termina de una forma bastante... Linda, si me lo preguntan. Al final este capítulo nos deja con varias ideas. Para empezar. Cómo el bullying puede afectarle a algunas personas tanto que... Pueden llegar a considerar la idea del suicidio. Por otro lado. También cómo se puede herir una persona sin... Sin quererlo. Al menos este es el gran plot twist que tiene este capítulo. De que al final fue Jeff que acuñó el término Gordoneal. Y el tipo no lo hizo sin ninguna mala intención. Solamente fue producto del contexto. Y que claro. Toda la gente acuñó. O incluso que el personaje de Pierce termine siendo... No la persona más mala del mundo. Sino que... A la larga termina teniendo... También un claro... Siendo una persona depresiva. Es decir. Ya. Sabemos que... Pierce no es la persona más... Favorita de muchas personas. Sobre todo en este contexto actual. Pero no lo encuentro que sea un mal personaje. Al menos... En muchas partes de la serie lo encontré como el equivalente al... Eric Carman de Soul Park. Pero aquí en este capítulo se destaca. Porque te queda claro que es una persona solitaria. Y que... Simplemente no quiere estar solo. Y que está dispuesto a hacer lo que sea para... Solamente tener algo de atención de los demás. Y a pesar de todo lo mal que se comporta Pierce en este capítulo. Al final... Ni lo termina perdonando. E incluso invitándolo a jugar calabozos y dragones la próxima semana. O sea... Final más noble no puede haber. Por lo que... Pueden ver... Porque este es definitivamente uno de los mejores capítulos de... Community. O sea... Considerando que esa vista que acaba de mostrar saliendo 2012. Y salieron más temporadas. No sé si sea todavía el número 1. Pero... Definitivamente... Está entre los top 5. Por lo que... Pueden entender por qué llega a ser estúpidamente injusto. Que este capítulo lo hayan quitado solamente por... Esta escena. Obviamente los eventos que ocurrió en Estados Unidos hace ya que hubo un mes. Y que no veo el sentido mencionarlo acá porque... Creo que cualquier persona que esté viendo este video está consciente de ellos. Han afectado de forma abrupta la industria de entretenimiento. Porque claro... Lo que ocurre con Community no es un caso aparte. A esta altura ya es icónico lo que ocurrió con la película Lo que el viento se llevó en la plataforma de HBO Max. O que muchos actores blancos están... Deciden dejar los personajes que estaban interpretando alguna serie por producto de diferencias raciales. En vez de que el tipo haya sido talentoso o no. Y tengo la impresión de que estos... Estos cambios... No son producto de la justicia. Es simplemente un aprovechamiento... Justificado. Y esto se puede notar. Quizás no ahora, pero... Podemos verlo en el futuro. Y lo peor de todo... Es que todos estos movimientos antidiscriminación... Se están volviendo lentamente movimiento autoritario. Y que... Se están asimilando cada vez más... A lo que se produjo en el siglo anterior con la adquisición española. Es decir... Cualquier cosa... Aunque tenga un poquito de algo que... Que lo que yo estoy en contra... Debe ser eliminado por completo. Y este capítulo de Community... Es un claro ejemplo de ello. Y... Otra cosa que también es horrible respecto a estos movimientos... Es que... Si bien quieren generar un efecto determinado... A la larga... Están generando el efecto opuesto de la población. Y bueno... Estas son las razones por las cuales considero que el capítulo... Advance Dungeons & Dragons... No debió haber sido eliminado de la plataforma de Netflix. Aunque... Por otro lado... Hay que ponerse los zapatos de este servicio. En este momento... Tanto Netflix como otras compañías... Se han visto la necesidad de doblegarse frente a este movimiento. Que... Con el paso del tiempo... Cada vez más... Se parece a este otro movimiento del año 40... Que ocurrió en Europa. Y... Al menos... Quiero ser optimista y pensar que eventualmente... Todo esto va a terminar cayendo bajo su propio peso. Pero hasta... Mientras que eso pase... Van a haber gente que... Va a ser capaz de analizar las cosas bien... En vez de juzgarlas tan rápido. Espero que a algunas personas les haya gustado este video... Y... Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.